Sandra Baragán, entrenadora de la unidad educativa Santo Tomás Apóstol de Riobamba, habló de la participación que mantuvieron sus dirigidos en el interescolar de atletismo. Bueno, realmente muy contenta con la participación de los niños, nos ubicamos en, obtuvimos el vicecampeonato en la categoría superior, nos ganaron apenas con dos puntos por un percance que tuvimos en el relevo, porque era para nosotros obtener el primer lugar de acuerdo al tiempo que manejábamos el día de ayer. Pero bueno, en general quedamos en segundo lugar, en la categoría inferior también obtuvimos el vicecampeonato, y en las niñas, las niñas chiquitas en la inferior obtuvimos el tercer lugar a nivel general. Muy contenta porque hoy los niños han respondido bien, hemos ganado en el salto largo, muy animada. Además acotó el tiempo de preparación para la competencia. Bueno, los entrenamientos han sido un poco irregular en el mes que tuvieron la semana de vacaciones y en la semana del carnaval, pero en general hemos estado desde el mes de septiembre entrenando continuamente con ellos. Sobre el proceso de entrenamiento que han tenido en las categorías manifestó. Realmente los niños que se encuentran en la superior han trabajado conmigo ya desde hace unos dos o tres años, y ahora tengo un nuevo grupo que es la categoría inferior que viene de abajo, y entonces han hecho un excelente resultado, ganaron el relevo y estoy muy feliz por ellos. En el turno del atleta Emilio Medina sobre la justa deportiva señaló. Las cosas desde mi equipo y toditos hicimos un muy buen trabajo a pesar de nuestro puesto, dimos nuestro mayor esfuerzo y me siento muy feliz por los logros obtenidos de este año. Además expresó el esfuerzo que hicieron para afrontar la competencia. Sí, desde el mes de diciembre que estamos entrenando, las semanas de vacación igual vinimos con mucho sacrificio y esfuerzo. Para Acción Deportiva, Joaquín Quino Yaulema.